Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Clara? Buenas noches. ¿Bien? Bien, todo bien. Con mucho frío. ¿Qué semana? ¿Qué semana? ¿Qué semana? Realmente una semana difícil. Una semana donde a veces uno tiene la sensación que la dirigencia política argentina pierde enormes posibilidades. Este va a ser mi editorial, mientras ya lo estoy viendo a Luis Grandoni, que está con nosotros. Con él vamos a hablar de todos los temas del país. Luis, además de un extraordinario actor, es un apasionado ciudadano comprometido de nuestro país. Con él vamos a hablar de muchos temas. Sin duda. Y con un gobierno, venimos de una semana, como decías vos recién, con un gobierno que yo diría que ha cometido demasiados errores. A veces no sé si lo sabía que los estaba cometiendo o no, pero que podrían haber sido evitados. Venimos de una semana muy complicada, como decía Clara recién. Venimos de una semana en la que estuvo a prueba, no el sistema, porque yo creo que en ningún momento lo estuvo, a pesar de que algunos querían que estuviera a prueba el sistema, pero sí lo que estuvo a prueba es la confiabilidad que puede seguir teniendo la gente que está apostando por una Argentina que sigue cambiando. Y en ese sentido, tres o cuatro ejemplos mínimos, Clara. Hay algunas cuestiones que el gobierno podría haber evitado. Hubo un mal manejo político de lo que sucedió con el tema de tarifas y esto sin duda fue así. En segundo lugar, hay una acumulación de cargas que están cayendo sobre la clase media y la clase media alta argentina, que básicamente en buena parte es la clase que ha apoyado al proyecto político y económico que sostiene Adelante Cambiemos, cargas que podrían haber sido evitadas. El gobierno cometió errores, cometió errores en la reforma tributaria que se votó en diciembre, claramente. Cometió errores cuando grabó las LEVAC. Cometió un error que lo está pagando esta semana. Lo pudo frenar a último momento, que es un cambio en el impuesto a los combustibles que podría haberse evitado. Hay formas de llevar adelante el tema de tarifas que se le han planteado que el gobierno no quiso escuchar. El gobierno y el Mauricio Macri, yo sigo pensando que tiene claro a dónde hay que llegar. Creo que el mundo financiero y económico tiene claro a dónde quiere llegar. Ahora, el peligro es que tiene que saber que debe hacer también un esfuerzo desde el Estado en cuanto a racionalidad y en cuanto a distribuir las cargas, porque si no, el problema que va a tener ya no es que el peronismo, como una escena casi circense que vimos en los discursos dentro del Congreso, que el peronismo va a complicarle la vida. Los propios votantes de Macri le están pidiendo al gobierno que básicamente afloje la carga y les permita seguir apoyando. Me parece que esto es uno de los saldos más complicados que dejó esta semana. Y la verdad es que cuando ustedes escuchen a la dirigencia política decir, necesitamos políticas de Estado, no les crea. Porque realmente, Rubén, yo creo que el tema tarifas era una gran oportunidad para plantear políticas de Estado. Porque la Argentina es muy competitiva en materia de energía y el tema energético y el tema tarifas necesitan justamente inversiones a largo plazo. Es decir, que trasciendan al gobierno de Macri y al que le suceda. Y fue una oportunidad perdida por los errores del gobierno que marcó muy bien Rubén. Y porque yo ayer, por ejemplo, veía una oposición que tras el triunfo en la Cámara de Senadores se felicitaba. Y yo no sé por qué. Porque esta ley no resuelve el problema de las tarifas y mucho menos el proyecto energético del país. Insisto, yo creo que fue un fracaso de la dirigencia política argentina que podría haber demostrado en el tema tarifas y en el tema energético la posibilidad de pensar un proyecto común a largo plazo. Una oportunidad perdida porque, digámoslo así, el peronismo sabía muy bien que el gobierno iba a vetar la ley. A nosotros los periodistas, no solo al presidente, muchos senadores peronistas decían, es una mala ley. Pero la vamos a votar total, Macri la va a vetar y el costo político va a caer sobre él. Esta es la trama muy poco apasionante que fue el entramado del tema energético. Lamentablemente es así, una oportunidad perdida. Vamos a escuchar lo que decía Macri hoy sobre este tema y ya nos vamos al encuentro de Luis Brandori. Y yo creo que los gobernadores, los senadores, lo hablábamos con Rogelio esta mañana, ellos tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho, escuché decir por parte de ellos, que no era viable, que me pedían que les aseguren que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué querían, hacer una demostración de poder del peronismo? Ya sabemos que tienen la mayoría en ambas cámaras. Pero no se equivoquen, el poder lo tiene la gente. Bueno, ahí lo teníamos al presidente. Luis, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viviendo vos, que sos un tipo...? Bueno, con bastante inquietud, porque son momentos complicados. No sé, pero yo tengo la sensación de que esto se va a encaminar bien. Por ejemplo, el tema este, que es un mundo cada cosa, que festejó la oposición, es lo que hicieron toda la vida. No es nada nuevo. Lo que sorprende, que nos sorprenda. A mí ya no me sorprende. Y entonces hay un sistema de elaboración de la realidad política con la que no coincido, porque se presentó un proyecto para recuperar lo que teníamos que pagar por los servicios. Lo que es extraordinario, por ejemplo, es que se hable de esto como si fuera todo el país. Y no fue todo el país. Los beneficiarios fuimos los que menos necesitábamos. Digo, yo vivo en el barrio Retiro, en el barrio Recoleta, en el barrio Parque, estábamos subvencionados. Yo pedí, por favor, que no me subvencionen. Me dijeron que no me podían sacar a mí solo. Pero el tema era de Capital Gran Buenos Aires. Y el resto del país, que pagó las cotas, ¿cómo hicieron? Los dirigentes gremiales de la CGT, ¿no tienen compañeros trabajadores en el resto del país que estaban pagando encima del gobierno? Se daba el lujo de decir, en Santa Fe vale tanto más, se hubieran pagado, y en Córdoba tanto más. No es un problema nacional. Se transformó en un problema nacional. Sí, la gente que nos está escuchando de todo el país, porque este programa sale de todo el país, debe estar diciendo, yo estoy pagando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Le lo dicen los mendocinos, los cordobeses. Pero paren, si esas tarifas nosotros ya las pagamos antes. Por supuesto, y entonces, ¿por qué no se reconoce eso como una parcialidad? Pero digo, estaba equivocado, el gobierno se equivocó en muchas cosas. De todos modos, yo quiero decir, la verdad, no he venido acá a criticar al gobierno. Para eso están ustedes y hay una cantidad enorme de gente que están, la verdad que no. Pero digo, esto que se presentó fue un error, un error, muy bien. Bien, si hubiese Prosperación y no hubiese vetado la ley, el presidente, hubiese sido un error. Gravísimo. Y si vetó la ley, también es un error. No. ¿Cómo se hace? No, yo creo que no es un error. Yo creo que está muy bien vetada. No solo creo que es lo que debía hacer responsablemente un primer mandatario, responsablemente, sino que además yo estoy casi convencido, no me pregunten por qué, pero estoy casi convencido, de que la gente lo va a entender, porque la gente lo entendió antes que... Ah, pero no sos el único, yo creo lo mismo. En el 85, en el 2015 lo entendió un poco la gente, en el 2017 lo entendió. Y la verdad es que muchas de las cosas que se dijeron de Macri antes de que asumiera el gobierno, empezaron a resistir con aguante antes, porque hizo muy mal el gobierno no contarlo como había encontrado. Por ejemplo. ¿Cómo hacía si no hubo transición? ¿Cómo hacía si no hubo transición? Si la expresidenta no le dio los atributos, no lo reconoció, por supuesto el resto del Poder Ejecutivo, no le abrió una oficina ni un libro a nadie. Luis, te cuento, en lo que vos estás diciendo, que a nosotros los periodistas, algunos senadores del peronismo nos decían que era una mala ley. Que era una mala ley. De hecho, abre un agujero de 75 mil millones o 115 mil. 115 en el primer año. 115 mil millones. Sí, llegan como a 200 mil. La ley esta no contemplaba. Pero no, por supuesto, pero creo que es el teorema de Baglini. Bueno, no están cerca del poder y entonces pueden ser irresponsables. Claro, claro. Entonces, me da la sensación de que hubieran otras cosas que sí deberían ser ponderadas, sino que no fueron ponderadas, ni siquiera subrayadas por el propio... Bueno, por ejemplo, si querés, te pueden enumerar alguna cosa. Sí, sí. Digo, poco antes de dejar el poder, la señora Cristina Fernández de Kirchner tuvo que pagar por orden de la Suprema Corte de Justicia un retraso que tenía con la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Lo tuvo que... Y le cayó a Macri, sí. No le cayó a Macri. Le sumó el resto de la provincia. Le sumó el resto. Le sumó el resto de 21 provincias más. No apeló. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien lo reconoce como un mérito? ¿Qué dijo la oposición? Ahora se van a terminar todos los subsidios, la gente se va a morir de hambre en la calle. Hubo más subsidios que durante el gobierno kirchnerista. Se mantuvieron todos esos y se han incrementado de acuerdo incluso al crecimiento demográfico. Yo creo que la reparación histórica de la jubilación fue un paso adelante que saldó una deuda de varios gobiernos. Yo me recuerdo, yo fui diputado del 97 al 2001, cuando los miércoles, ¿se acuerdan? Iban jubilados. Desde entonces, fue una reparación que me pareció que vale la pena, pero bastó que se equivocaron en la liquidación de 20 pesos por jubilado para que hicieran un escándalo. Yo creo que estamos sobreactuando sobre todo la oposición que tiene el estilo que tiene, porque están con síndrome de abstinencia. Y yo, más allá de los errores que seguramente, efectivamente, cometió el gobierno, me da la sensación de que estamos en vísperas con la posibilidad de hacer un cambio cultural. Y a mí me parece que algunas cosas han cambiado. Por eso digo, yo quisiera ver a otro gobierno, me gustaría ver a un gobierno peronista, gobernar con minoría en las dos cámaras. A ver cómo lo harían. Bueno, cuando lo hizo Cristina, vetó, igual que lo hizo Macriera, y le vitó la ley del 82% móvil de los jubilados. Y vetó una muy importante, que era la ley de Glaciares. ¿Y vetó la ley de Glaciares? Sí. Por eso, sí, por supuesto. Porque no le convenía a sus amigos de Barry Gold. Por supuesto. Era la ley de Glaciares. Pero yo tengo la sensación de que puede haber un cambio cultural que va a llevar mucho más tiempo del que, por lo menos del que tenemos nosotros. Pero que es posible que algunas cosas estén cambiando. Yo voy a dar algún dato de mi recuerdo, no lo tengo archivo. ¿Por qué será que la CGT, después de dos años y medio, no hizo un suelo de paro general? Yo tengo una explicación. Porque la gente no le va a responder. Porque si recordamos los paros generales de la época de Alfonsín, de los 13 paros generales que le hizo Baldín a Alfonsín, la ciudad era una fiesta. Cerraban los comercios privados, la fábrica, la sociedad rural incluso se solidarizaba. Era una fiesta. Hoy no, porque la gente no le responde más. No le va a responder. Los últimos paros docentes han sido un fracaso que, por supuesto, el peronismo no lo reconoce, los dirigentes que vienen no lo reconocen. Y tampoco se da a conocer las cifras de presentismo que hay en las escuelas primarias. Porque es, y además yo creo que estamos a las puertas de terminarse un sistema de confrontación política verdaderamente salvaje. No hay ningún derecho a que se le prive a la gente más necesitada del transporte público al transporte público. Yo tengo entendido, creo que es así, que hay una norma por la cual los trabajadores de empresas de servicio público no pueden hacer paros sorpresivos. Hay una norma que es lo que el gobierno ahora está intentando reglamentarlo bien, porque no está bien reglamentado, por lo cual vos declarás como servicio público esencial y la empresa de alguna manera tiene que continuar prestando el servicio. Que eso es lo que no estaba tan claro hasta ahora y eso es lo que le facilitó a esta gente que no tiene reconocimiento sindical de... No, pero yo hablo de los que tienen reconocimiento sindical. Digo, no, no. ¿Ah, si es un... Digo, no, no podés parar un servicio público un día para el otro. No sé, no, no. Dice, no puede ser que un sindicato no reconocido, integrado por 2.000, 2.100 personas, traben a 10 millones de personas. Me parece que no hay derecho, porque por otra parte, falta más imaginación. Yo fui dirigente gremial, por supuesto, de un gremio muy chico, pero nosotros agotábamos varias instancias con la patronal antes de llegar a una medida de acción directa. Hoy se empieza por ahí. ¿Cómo es esto? Y en ese sentido estoy optimista y creo que hay algunas cosas que se van a poder arreglar de manera más civilizada. Ahora, ¿cómo crees, hablaste de la sobreactuación, que el país, incluso nosotros los periodistas, estamos un poco todos sobreactuados? Mucho. Fíjate, los actores que convocan con la idea de la patria están en peligro. No, no, mucho. Como hace 200 años. El caso de los actores es francamente una sobreactuación y además el nombre de la Asociación Quiernerista de Actores. Porque la Asociación de Argentina de Actores ya no existe. Es la Asociación Quiernerista porque responde a un partido político por razón por la cual yo después de 56 años de afiliado me desafilé de la Asociación Quiernerista. Y de ser muy combativo como afiliado siempre lo ha sido. Bueno, más porque, bueno. Pero, este, estamos muy, estamos muy... Me va la patria, está un pelín. Yo trato de, desde mi casa, leyendo el diario, de ponderar las cosas con la gravedad que se tienen que ponderar y señalar lo que es grave, y señalar lo que es más superficial, menos doloroso, menos... Y la sensación que tiene la gente es que están en ascuas todo el tiempo porque siempre estamos al borde de un cataclismo, de una... Y la verdad que no debería ser así la vida. Digo, saber que el subte anda, que los transportes andan, que una medida de un reclamo justo, salarial, no tiene por qué llevar a la gente a violentarse, me parece que esto puede cambiar. Ahora, ¿no crees que la gente, digamos, que quiere vivir esa vida normal que todos queremos vivir, no estaría más tranquila viviéndola si el gobierno no hubiera solucionado...? Porque del peronismo uno sabe que lo que... Ayer lo vimos, ayer el peronismo votó una ley de tarifas sin hablar una sola letra de la ley que proponía. Mucho menos Cristina. Cristina habló de su gobierno. Ni Pichetto se animó, como dice muy bien Clara, ningún senador se animó a hablar de lo que votaban porque estaban todos en contra. Y lo votaron igual. Pero digo, si el gobierno hubiera solucionado alguno de los problemas, puntualmente el tema de la inflación, que yo creo que es el cáncer de Argentina y que el gobierno no lo vio, ahí vos no ves que hay algún ajuste que hay que hacer, digamos... Sí, por supuesto que sí. Y además creo que el gobierno lo va a hacer. Como yo decía, ayudar a que la gente ayude. Hubieron, como decir, novedades, movimientos en lo más alto del poder ejecutivo la recuperación de algunos personajes que tienen su singularidad, que nos pueden, me parece, nos da idea de que algunas cosas se van a modificar porque ha cometido muchos errores el gobierno. Lo que yo no pretendo es dar un mensaje de mayor tranquilidad. O sea, no es verdad que empezó la campaña en el 19. La campaña empezó hace meses. Hace meses. No se puede vivir de campaña. No se puede especular todo el tiempo con eso. Pueden haber dificultades. Digo, no se habla, por ejemplo, yo no escuché a ningún comentarista político decir lo que significó en términos económicos. La sequía. La sequía significó cuando 20.000 millones de dólares... Está entre uno, está en el tercero o cuarto lugar dentro de las razones de la corrida cambiaria. Entonces, pero no lo dijeron. Le hicieron la culpa al gobierno de la sequía. El año pasado, porque hubo inundación. Digo, pero es un daño financiero muy grave. Sin duda. Entonces, me parece que no tendríamos que dramatizar tanto y poner nuestro esfuerzo a ver si nos podemos llevar mejor entre nosotros. Luis, ¿cómo ves? Vos sos un hombre de formación radical, sos radical. Esos tironeos que hay dentro del radicalismo. No hablo de Cornejo, porque Cornejo está... Pero no sé, Ricardo Alfonsín, Nito Artaza, que están ahí. Son cosas muy aisladas. Son cosas muy aisladas. No es nuevo para el partido. Digo, el partido ha sido un partido horizontal, democrático, que ha tenido confrontaciones toda la vida. Por eso la gente nos tomaba el pelo. Pero son muy pocos los partidos que siguen haciendo internas. Nosotros seguimos haciendo internas. Y las internas existen y las oposiciones existen. En el momento, digamos, de gloria del doctor Alfonsín, también tenía una oposición. Digo, Alfonsín llegó a la presidencia porque hubo una interna con un único distrito que era todo el país. De modo que son casos muy aislados y hay otros penosos que yo no sé, no significan ninguna fractura grave para nada. O sea, fue bastante normal, en general siempre ha ocurrido. Y hay correligionarios que están a disgusto con cosas que ha hecho el gobierno y tienen todo el derecho del mundo. Pero también hay otros correligionarios que están haciéndose cargo de esto, como deben hacerse cargo, porque este gobierno también nos pertenece a los radicales. Nos pertenece. Y vamos a ver el año que viene, cuando hay elecciones, cómo va a valer también la territorialidad y la presencia de un pueblo radical en el resto del país. Y además no es poca cosa tener 500 y pico de intendentes en el país y tener cuatro provincias. No, no. ¿Ministros? Y ministros, por supuesto. Es una buena noticia el regreso de Ernesto Sanz. Desde luego que sí. También lo de Emilio Monzó. Pero digamos, ya que estamos hablando de los radicales. Sí, claro que sí. Es una persona muy importante, porque además ha tenido una trayectoria de Ernesto Sanz extraordinaria, como la que tuvo Gerardo Morales. Esos dos muchachos fueron todos gladiadores en el Senado, en minoría. La verdad que libraron batallas muy importantes. Morales ganó una provincia. ¿Qué te parece? Claro. Con el 50% de los votos. Morales se está dando una batalla. Es extraordinario, es extraordinario. Y a mí me parece que vamos a poder recuperar algunas cosas. Lo que a mí me sigue lastimando es la inflación, que efectivamente el gobierno no ha sabido resolverla. Es muy difícil resolverla acá. Yo tengo esperanzas en que se van a hacer algunas cosas. O sea, hay una comisión de defensa del consumidor que tiene que tener la mano dura. Hace 70 años que Argentina tiene inflación. Hace 70 años que Argentina tiene más alta o más baja, tiene inflación, salvo algún pequeño periodo. Y por medios artificiales, podemos decirlo, siempre tuvo una compartibilidad. El plan Primavera, por ejemplo, la desintexación del plan Primavera, pero fueron paréntesis apenas. Pero la verdad que no sé cómo se hace. Yo creo que la inflación en nuestro país tiene un condimento cultural muy importante. Muy importante. Porque nadie se priva. Y tiene todo el derecho. Y dice, bueno, pero yo tengo que reponer la mercadería. Entonces así no hay manera. Va a ser muy complicado. Y espero que el ministro, que es un correligionario también, y ahora coordinador, pueda resolverlo. Que se lleva bien con Ernesto Sanz. ¿Eh? Que se lleva muy bien con Ernesto Sanz. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Sí, sí. Trabajó con él, fue asesor de él. Claro, claro. Sí, claro. Luis, si tuvieras una posibilidad de encontrarte con el presidente, ¿no? Sí. Vos como ciudadano, ¿qué le quisieras decir en este momento? A mí me gustaría decirle que cuente conmigo, que cuente con muchos de nosotros, que no salimos a cortar las calles, que no salimos en piquetes. Salimos, sí. El primero de abril del año pasado salimos muchos miles de argentinos a apoyar la democracia. Una fecha, para mi gusto, que hay que recordarla. Porque no había camiones, no había punteros políticos, no había traslado gratuito y fueron muchos miles de personas a manifestarse. Y creo que junto con aquella célebre manifestación de los paraguas, son cosas para recordar y para tenerse en cuenta, porque esa gente sigue estando. Y en el interior también sigue estando y siguen peleando por tener una vida mejor. Y yo creo que estamos un poco crispados, me incluyo. Pero no es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a ver si ahora nos tomamos un recreo con el tema del mundial. Hay gente que está enojada, hay gente que está esperando que pierda a Argentina. Porque creen que pierde el gobierno. Y yo soy de los que... Hay gente así, bueno, hay gente que quiere que le vaya mal al presidente. Por supuesto, por supuesto. Más allá del Fursi y Alperovic. No, 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 sí, no, lo del Fursi y Alperovic es extraordinario. Pero yo además no creo en esto de que tenga tanta relación el campeonato del mundo con lo que bien o mal que le vaya a los gobiernos. Yo no creo, por ejemplo, que a la dictadura militar le haya ayudado mucho la exposición internacional del mundial 78. Alfonsín no le valió de nada. De nada, yo te iba a poner ese ejemplo. Claro, pero bueno, es un ejemplo que hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Porque le pidió disculpas al presidente de México, que él no iba a ir porque tenía mucho trabajo acá y fue el ministro Corrado Estorani a la final. Y además recibió a los jugadores en su despacho y le dijo, muchachos, vayan al balcón que la gente los quiere saludar. Ahora, no creo que se hayan privado de una sola, aunque sea una, huelga general a los muchachos del CGT por el mundial. No, de modo que no creo que cambien mucho las cosas. Lo que sí nos puede mejorar es el ánimo, eso sí. Luis, un placer. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Ya volvemos. Osdeneo 1825 Estamos ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar algo? Para cada uno crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Un sindicato como la UDGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente, el nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UDGRA, unidos por el bien común. ¡Gracias por ver el video! www.cba.gov.ar barra salud. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Vení a Jujuy. Vivir, viví tradiciones ancestrales. Hacé real el milagro de la fe. Disfrutá coloridos cerros, bastas yungas y la maravilla de la puna. Descubrí Jujuy. Sé parte del patrimonio de la humanidad en la quebrada. Vení a disfrutar. Jujuy es energía viva. Más información, www.turismo.jujuy.gov.ar Más información, www.turismo.jujuy.gov.ar Bueno, Rubén, yo creo que el tema económico ha modelado un nuevo mapa político, me parece a mí. Estamos con dos grandes analistas, Pablo Mendeleevich y Fernando González. Hoy Fernando González escribió una nota, te felicito, cuyo título es La bandera de la irresponsabilidad flamea de nuevo, viendo un poco lo que fue el debate de ayer. Pero vamos a ver lo que decía Cristina Fernández de Kirchner y entramos a analizar las consecuencias políticas de estos días que estamos viviendo. Veámosla. Creo que el gobierno debería observarla y creo que debería replantear esta política tarifaria y creo que lo que se está proponiendo que es que las tarifas se retrotraigan a diciembre y además se aplique el salario, la variación salarial para decir el aumento, no me parece tan irresponsable. Al contrario, le puedo asegurar que en materia de armonía social, que en materia de que las cosas no se salgan de madre, creo que sería aconsejable que lo tomaran en cuenta. Bueno, que las cosas no se salgan de madre. Una amenaza, ¿no? Sí. Es como una amenaza, no sé si fue un acto fallido como el de Alperovich, pero bueno, ¿tú opinión sobre estos días que estamos viviendo? No, esta mujer dejó el país incendiado y ahora se queja de que se gasta mucha agua para pagar el incendio. Realmente es increíble. Pero bueno, lo que está pasando, a mí me parece que hay una discusión entre racionalidad e irracionalidad en este sentido. Al peronismo, nosotros acá se insiste mucho en argumentar y en los argumentos. Yo, al peronismo que está defendiendo esto, no le interesan los argumentos. La prueba está en lo que recién decía Beto Brandoni, que vos le invitaste a Beto Brandoni porque hoy es el día del Beto, ¿no? Claro. Ah, sí. No me di cuenta. Lo que él decía, decía que durante el debate casi no se habló de la ley que se estaba tratando. ¿No? Que eso es... O lo dijiste vos. Sí, sí. Lo dijo Robert. Ahí tenés la clara muestra de que la argumentación no importa. No importa. Pero esto ya viene pasando con el kirchnerismo y ahora el peronismo se quedó pegado a este comportamiento. Porque hay dos peronismos. Hay un peronismo que gobierna y un peronismo desocupado. El peronismo que gobierna es el de los gobernadores y los intendentes que tienen que pagar los sueldos a fin de mes, que tienen un montón de problemas concretos y tienen otra cabeza. Y el peronismo desocupado dice cualquier cosa. Dice cualquier cosa literalmente. No le importa la argumentación. No están confrontando argumentos. Es un error de los que están de este lado pensar que van a encontrar contrincantes para discutir temas. No les interesa discutir temas. No les interesa la racionalidad. Por ejemplo, ellos profanaron las estadísticas, ¿no? Hicieron pelota al INDEC, dibujaron todo. Y ahora te vienen con números a hablar de la energía. ¿Cómo te van a hablar con números de energía si los números de su época están todos desvirtuados, son todos truchos? Entonces, ¿cómo vas a hacer? No pueden ni hacer comparaciones. Arruinaron el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, no hay manera de tener una conversación sobre el pasado y el presente. Ahora seguimos. Fernando, vos decís que nuevamente la bandera de la irresponsabilidad, ¿no? Y tenés una visión crítica del gobierno y de la oposición al mismo tiempo. Sí, del gobierno básicamente porque me parece que se apuró a trabajar en el proyecto de las reelecciones, ¿no? De las tres reelecciones, después del triunfo legislativo del año pasado, arrancó el verano y ya se puso con la cabeza en eso. Empezó a pelearse. La coalición de gobierno, cambiemos, empezó a pelearse. Es decir, los radicales plantearon sus quejas por el tema de tarifas, pero no lo hicieron como en una coalición, sentándose en una mesa y diciendo, che, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? No, lo dijeron en los medios, en público, como si fueran opositores. Lo mismo pasó con Lilita, que tuvo hasta algunas frases cuando hablaba, entre comillas, de matar a Durán Barba. No, de poner los trapitos al sol. ¿Por qué? Porque el gobierno pensaba, esto ya está ganado, lo del año que viene es un trámite. Y el peronismo pensaba lo mismo. No volvemos en 2019. Hasta 2023 no tenemos chance. Viene después, el tema de tarifas empieza a crecer, la inflación no se rinde, y después viene la crisis cambiaria. La crisis cambiaria lo que provoca en el gobierno es un estado de debilidad, unas dudas sobre sí mismo, y en el peronismo, que no se veía peleando la elección del año próximo, se dio cuenta de este efecto de decir, bueno, estamos. La irresponsabilidad tiene que ver con, tanto con el gobierno como con la oposición, en que hay un año y medio por delante, que la Argentina tiene 43 millones de habitantes, que están entre el deseo de Macri de ser reelecto, y el del peronismo, también legítimo, de querer ser gobierno el año que viene. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque esto se sostuvo por un acuerdo entre el gobierno en el Congreso con un sector del peronismo. Ese acuerdo ayer, hoy a la madrugada, a las 3 y 20 de la mañana, estalló por los aires. Entonces, ¿eso se va a recomponer o vamos a estar un año y medio con esta dicotomía y sin leyes importantes, sobre todo la del presupuesto que se viene, que es la más importante de la que viene en este año, el presupuesto del año que viene, que es la que le permite al gobierno gobernar y a la Argentina funcionar? Fue recargados, ¿no? Por ambos lados. Bueno, como decías vos, la economía está siendo modelada por la política. Yo creo que lo que les preguntaría a los dos es, bueno, ¿cómo ven la posibilidad de que Macri meta un golazo económico que necesita en este momento? Que ya venga porque le empiecen a dar mejor los números de la inflación, cerrar un buen acuerdo con el fondo, pero eso es, digamos, es el viento que tiene que alimentar de otros movimientos. Es decir, ¿cómo está...? El gobierno está en una situación complicada y le creen o no le creen de acuerdo a cómo le va a ir yendo a la economía. ¿Qué chances le ven de que meta ese gol en algún momento? Mira, yo tengo... Divido en dos esta cuestión. La primera es, creo que viene un periodo muy complicado, un semestre complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al veto le sigue el acuerdo con el fondo, cuando esté listo, qué es lo que te pide el fondo en términos de bajar el déficit, la inflación indomable que tenemos hasta ahora y el crecimiento que va a bajar, ¿sí? Esta es la cuestión, ¿no? Digo, vienen meses duros en términos económicos y no veo hasta el año que viene posibilidades de tener el gobierno y Macri, digamos, tener noticias para la gente que entusiasmen. Pero por otro lado veo otra cosa. Macri plantea la lucha contra el déficit fiscal como casi como una épica. Es difícil establecer una épica de la lucha contra el déficit fiscal. Nadie se entusiasma con bajar el gasto, aunque todos coincidimos en que es lo que necesita la Argentina ahora. Te recuerdo una frase que dijo en Tiempo Nuevo el ingeniero Alsobray, que le dijo a usted en su momento, y me quedó grabada en la memoria, nadie da la vida por el sistema métrico decimal. En el fútbol dicen eso, los equipos que salen campeones, en general es porque primero tienen sus cuentas en orden, ahora, nadie festeja un presupuesto bien hecho de un equipo de fútbol. Y lo último que te digo es, a mí lo que me interesa es ver cómo va a reaccionar la sociedad argentina en este momento. La sociedad argentina, porque va a ser la clave. Si la sociedad argentina acepta ese desafío de decir necesitamos poner en orden las cuentas para que este país pueda despegar de una vez por todas, o la bandera de la irresponsabilidad triunfa sobre todo esto. Y esto va para el gobierno, va para la oposición y va para nosotros también. Me parece muy buena la figura que usás de si Macri va a poder meter goles. No, me parece que los goles ahora solamente se van a meter en Rusia. Ojalá la Argentina meta muchos, pero me parece que Macri no va a meter ningún gol. Lo que va a ocurrir es que el foco va a estar puesto en Rusia. Es decir, el mundial se va a tragar una buena cantidad de la atención pública y probablemente también el fracaso del aborto, que es lo que se viene. Se viene... ¿Vos crees que...? Y en diputados está muy justo. Yo no sé si va a pasar diputados, pero el Senado no lo pasa. Y ahí vas a tener un problema político muy serio. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes que están discutiendo el aborto, que es un buen debate, es un debate muy interesante y uno de los pocos debates que hay en la Argentina sobre algo, los que están discutiendo no juraron acatar la regla de juego. La regla de juego, la democracia, la aritmética. En algún momento se termina el debate, se levanta la mano y se vota. Pero están en un juego en el que no parecen que van a aceptar el fracaso. Perder. Cualquiera de las dos partes, porque esto le pasa a los dos extremos. Encima tenés cada extremo, viste. A mí parece una locura eso. Se vota y se vota. Y sí, pero yo no sé. Coincide mucho el debate del 13 de junio. El compromiso era a matar o morir. Así lo planteó el presidente. Exactamente. De la asociación de diputados coincide con el comienzo del mundial. Eso no sé, ahí no sé qué va a pasar. Pero tenés... Hay cosas increíbles en el tema del debate del aborto. Perdóname que me desvíe un poco, pero que esté en la posición antiabortista como abanderada casi en estos días esta señora Rodríguez Varela es la hija del ministro de Justicia de Videla y nunca dijo nada sobre el robo de bebés, sobre las matanzas criminales de la dictadura, donde su padre era el abogado y ministro de Justicia de Videla. Y ahora nos explica el aborto en términos con ecografías comparando vidas y defiende el valor de la vida. Me parece que una persona así no tiene autoridad moral para hablar sobre la vida. Pero bueno, más allá de eso, tenés extremistas también del otro lado, tenés también extremistas abortistas que parece que es la felicidad el aborto, cuando en realidad el aborto es una porquería. Yo estoy a favor de la despenalización, pero no dejo de darme cuenta que el aborto es una porquería. Volviendo al tema de los goles de Macri, no, me parece que Macri no va a hacer goles económicos, ningún gol económico, va a haber un cambio de foco en las próximas semanas en la Argentina, pero la economía si está muy complicada, igual aúlla, la economía igual va a aullar. La gente no puede desentenderse por completo de una situación económica complicada, como dice Fernando. Vos decías a ver cómo reacciona la sociedad. Pero, por ejemplo, en la delegación argentina que fue a la OIT, es una de las delegaciones más grandes, más grandes que las de Estados Unidos. Eso fue en homenaje a que teníamos el movimiento obrero más importante de América Latina. Ahora no tenemos más, pero seguimos yendo mucho. En Sané, recién ahora, se da cuenta que tenía choferes de 200 mil pesos. Mañana viene la marcha federal que pide tantas cosas que son aproximadamente 65 mil millones. Yo sé, ¿la dirigencia entiende en qué país estamos viviendo? Esa es la bandera de la irresponsabilidad que flamea, a la que hago referencia. Es decir, que pidan 50 mil millones de obra pública. A mí me gustó mucho el giro que usaste vos, porque además, te hago una pregunta, me guardo por ahora lo que pienso decir. ¿Pero no crees que no le ves a Macri que tiene la posibilidad de transformar en una virtud todo eso, en levantar esa epopeya? Yo digo, el gasto, recortar el gasto, yo sé que es horrible, como decía Clara, nadie defiende al metro. Al sobar ahí. Al sobar ahí. Pero, ¿vos no ves que la sociedad está tan cansada que hasta tiene un espacio para transformar esto en una épica? Yo creo que esa posibilidad existe. Eso es lo que decía yo. Quiero ver cuál es la reacción de la sociedad. Pero también está lo que dice Clara. Es decir, no es que se enteró ahora Stuszenegger o cualquiera de los otros funcionarios que había gente que cobraba 200 mil pesos en un lugar donde debería cobrar menos. Sino que lo sabían desde el principio, pero creo que el gobierno, que Macri, y que muchos ministros en general desperdiciaron la oportunidad de hacerlo en el arranque de la gestión cuando la gestión contaba con un apoyo mucho más sólido. Ahora es un Macri de dos años y medio, es un gobierno de dos años y medio con un desgaste y es más difícil hacer todo esto. Y lo que parece es que el recorte necesario de los gastos que no corresponden en la Argentina se hacen ahora cuando tiene que venir a cambio del préstamo que tranquiliza el Frente Externo una serie de directivas del Fondo Monetario cuando debiera haber sido la Argentina misma la que debiera haberlo resuelto. ¿Cómo lo ven al peronismo? ¿Se une de cara al 2019? Esa es la pregunta del millón. Lo que pasó esta madrugada, tres y media de la mañana, todo el peronismo votando junto contra Macri. Tenés una muestra ahí de que las diferencias ideológicas del peronismo terminan siendo un verso. Eso fue un error de Macri también. Eso fue un error del gobierno. Sí, ¿cuándo los provocó? Yo creo que no. Yo creo que la clave... ¿Vos creés que Pichito gozosamente votó con Cristina? No, yo creo que ya estaban pegados y lo que hizo Macri fue subrayar ese pegamento. El pegamento era del peronismo racional con el liderazgo de Cristina. Y los ofendió porque les dijo ¿Ustedes se están dejando liderar por Cristina? No le dijo loca, dijo... No, locura, locura. Una cosa que sí, sí. Uy, las locuras que plantea Clara también. Yo no te estoy diciendo loca. Te estoy diciendo que plantea locuras. Pero bueno. Claro, se puede usar la palabra responsabilidad y punto. Claro. Si evitas el tema de género. Está bien, pero ahí el tema es que... Yo creo que la clave de la política argentina está en si el peronismo racional se le pega a Cristina o no se le pega. Y Cristina logró pegarla, porque más que el proyecto sea de masa, esto es lo que venía diciendo ella, congelar tarifas. O sea, volver a hacer su política... Hoy se siente triunfadora ella. No sé, pero ella se siente triunfadora. Sí, pero debe tener un problema psicológico hoy porque quedó corrido un poquito del centro, ¿viste? Del centro de la escena. ¿Vos qué opinas? Yo veo al peronismo más cerca de la unidad que de la dispersión. Creo que los moderados tienen las de perder. Me parece que Macri cuando los atacó diciendo que Cristina los conducía es porque ya va por perdida la votación de ayer. Creo que Pichetto ni ninguno de los senadores, salvo los de Urtubey, tuvieron alguna intención de negociar nada. Esto estaba jugado de antes, todos lo sabíamos. Y el peronismo está en ese dilema. Me parece que el único que ha planteado el tema de separarse de Cristina es Urtubey. Y todavía tenemos una actitud de Sergio Massa más distante. Tiene la ventaja de que no está en el peronismo, está fuera con el Frente Renovador. Pero hay varios de sus dirigentes que están cerca de Cristina. Hoy el caso de Felipe Solá es el más interesante. El peronismo 2018 tiene una paradoja increíble e inédita. No tiene liderazgo y el único liderazgo que tiene es de la mayor piantabotos que tiene el peronismo. O sea, es a la vez la mayor colectora de votos y la mayor piantabotos. Es una paradoja que no sabemos cómo se va a resolver y por eso anda merodeando por ahí Tinelli y algún otro que pueda ser un candidato potencial externo que pueda salvar a este peronismo hoy casi raramente acéfalo. A los dos, muchísimas gracias. Ya está Diego Cabot. Diego Cabot escribió una nota hoy que dice que la política argentina debería tener una caja negra. ¿No una caja negra? Aunque tiene varias cajas. Hay un montón. Pero la metáfora es distinta. Se lo vamos a preguntar. Además vamos a hablar sobre cómo queda el esquema tarifario. Veamos lo que decía el senador Pichetto en el día de ayer. Me parece importante que retomen la calma. Que desdramaticen este debate. Nosotros no estamos discutiendo el poder. Lo vamos a discutir dentro de un año y medio. Que se queden tranquilos. Y nadie está en campaña con este tema. ¿Y sabe qué? No me gusta votar leyes para el veto. Porque implican un fracaso de este Congreso. Y me hubiera gustado que hubiera habido una propuesta razonable, inteligente, inteligente. Que lo reconcilie con la sociedad, con los sectores medios, que son los que lo votaron. Bueno, estamos con Diego Cabot. ¿Qué cosa, no? Escuchamos a Pichetto que decía, no me gusta votar esta ley porque no me gusta votar una ley para el veto. Los senadores, a vos te debe haber pasado, muchos dirían, no, esta es una mala ley. Es decir, hicimos todo lo que hicimos para no solucionar ningún problema. De nadie. De nadie. De nadie. Pues es que yo recién vengo de dar una clase en la Universidad de Italia. Entonces decía, bueno, estuvimos 10 días, 15 días, por primera vez, creo, en mucho tiempo, discutiendo de una manera casi adolescente el tema tarifario. Que excede nada más que lo del usuario, ¿no? Es un tema macro en algún punto. Porque no te olvides que si vos lográs frenar la cuenta de subsidios, haces bastante con el déficit. Entonces, les decía, bueno, estuvimos discutiendo esto. ¿Qué pasó hoy, ahora, a esta hora? Estamos igual que antes. No hay ningún efecto para nadie después de estar ahí. Entonces, vos decís, bueno, a ver, irremediablemente, seguramente hay gente, hay muchos consumidores, ya sean comercios, pymes y también consumidores domiciliarios, que tienen un problema concreto con las tarifas. Bueno, esta dirigencia fue incapaz de buscarle alguna mínima solución a ellos. Entre no hacer nada, que es lo que pasó hoy, y hacer algo, hay una cantidad de camino por andar en el medio. Bueno, no se llegó a nada. No hubo manera de que la dirigencia argentina pudiese sentarse a discutir un tema que afecta realmente a la Argentina. Como te digo, no solamente al usuario, sino también a las cuentas macros. Es un fracaso político grande este. ¿De la dirigencia? Sí, claro. Absolutamente. Absolutamente. Porque además, es lo que te digo, o sea, vos cuando Macri asumió, en 2015, hay algunas cosas que no eran una incógnita. Una de ellas era que iban a subir las tarifas, y otra de ellas era que la gente iba a pagar más. Entonces... Lo votó el peronismo en el presupuesto de 2018. Bueno, por eso, entonces, digamos, eso no son cosas que vos te topaste, digamos, que te encontraste en una pared cuando pensabas que ibas por un llano. No es así. O sea, ya era ese año conocido. Entonces, a ver, hay algunos temas que deberían haberse tratado de otra forma, y acá excede realmente al peronismo, el peronismo que pone piedras, que fue el de anoche, y al oficialismo. A la clase política no puede ser que de vuelta estemos con temas complejos sobre las tarifas, algo que básicamente nos calefacciona, nos da producción, nos da aire acondicionado, mueve la sociedad, mueve, digamos, la vida moderna. Sin embargo, en Argentina todavía seguimos debatiendo, y nadie ha sido capaz de encontrar un atisbo de solución a un tema hipercomplejo, ¿no? Y como digo, el peronismo ahora estos días arrogándose esta figura de yo soy el que represento al pueblo, a la gente, ¿no? La gente se queja. Y yo me pregunto, ¿la gente se queja? No lo sabemos, ¿no? O sea, posiblemente hay mucha gente que se queja, y a esa gente que se queja, porque efectivamente las tarifas le significan una erogación importante, no le arribó ninguna solución. Y con esa, digamos, con esto del peronismo diciendo, bueno, nosotros vamos a representar a la gente y hacemos una ley donde a todos nos bajen las tarifas, me estaban beneficiando a mí, que yo no estaba pidiendo que bajen las tarifas, ¿no? Entonces, fíjate, siempre tropezar y siempre volver. Hay algo que yo pienso, ¿cómo es que el gobierno con semejante además aparato que tiene de asesores, de imagen y de diagnosticadores y de arquitectos de estrategias, ¿cómo el gobierno no pudo entender esto que vos estás diciendo, que es esa línea? ¿Qué es la línea del señor que dice, yo sé que tengo que pagar más tarifas, yo sé que el lugar a donde Macri nos dice que tenemos que llegar las tarifas es a donde tenemos que ir, pero que me explique cómo hago para llegar ahí y pagarlo? Es decir, ¿qué es votante de Macri? Que la sensación que tiene esa gente, y no lo invento, sino que es la que te cruzás por la calle, es que el gobierno los abandonó en ese camino. Mirá, yo creo que el gobierno tenía un plan, una estrategia que, digamos, es un poco si vos haces el paragón con aerolíneas, vos ves aerolíneas y tiene este tamaño, y vos decís, bueno, aerolíneas respecto a este tamaño, a este mercado es muy grande, entonces, ¿qué haces? Cuando estás a fines de 2015 asumiste, o achicás aerolíneas o agarrándose el mercado, ¿no? Sí. O sea, o achicás la empresa o la haces volar más. Bueno, el gobierno fue por este camino, la hago volar más con esta estructura, entonces, la estructura esta respecto del todo va a ser más chica, ¿no? Entonces, si vemos esto al plano nacional, este problema de tarifas va a ser un problema, pero se va a ir diluyendo a medida que la clase media tenga expectativas de que baja la inflación, de que puede cambiar la casa con crédito UBA, a la clase, digamos, que tiene menores ingresos le voy a llegar con una tarifa social, cosa que efectivamente han hecho, a las pymes, ya va a estar, los comercios, bueno, va a ir para arriba el consumo, bueno, y ese esquema de que todo crece y en ese marco se diluye el problema, no pasó. Ahora, no es que no pasó ayer, ya todos veníamos viendo de que, de hecho, el propio gobierno cambia la meta a principios de año, o sea, que no es algo que se le... Las alarmas se prendieron en julio del año pasado. Bueno, por eso, y entonces vos dijiste, bueno, lo dejaste crecer. Y ahí, yo también coincido con lo que vos decís, cómo el gobierno no entendió este problema. Bueno, tal es así que no lo entendió, que ayer Macri volvió a ser su segunda pieza comunicacional importante con el tema energético. La primera fue la remera y la pantufla, ¿te acordás? Sí. que había reaccionado a no más de 24, y ayer con, digamos, el descubrimiento de la LED. Son las dos piezas, te diría, de política energética, para cambiar las conductas del consumo de energía de la Argentina en los últimos dos años. Pobrísimas. Pobres. Pero lo que te digo es, había un espacio vacío, irremediablemente, que lo salió a ocupar Macri ayer diciendo, las LED, les cuento que gastan menos y duran más. Compren LED. Ya los está comprando todo el mundo. No es un mensaje para el presidente. Claro, pero, bueno, no es... A ver, ponele que sea para el presidente, pero no es para el último día. Claro. ¿No? Podemos convenir en eso. O sea, ponele que el presidente igualmente se quiera meter en eso. Bueno, no es para el último día. Ahora, vos escribiste una nota, que en el fondo, es lo que decís, la política argentina necesita una caja negra como la que tienen los aviones para tener información. Porque en el entramado político y económico hay una enorme hipocresía. Porque no sabemos si es verdad, algunos senadores sí, los gobernadores le decían, esta ley la tenés que vetar. Vos decís, no sabemos lo que piensan los empresarios que callaron durante mucho tiempo. En fin, hay una enorme hipocresía detrás de lo que sale en pantalla. Sí. Si vos venís leyendo por ahí lo que yo vengo escribiendo, estoy enojado. Estás muy enojado. Estoy enojado. Y a nadie le importa que esté enojado. Pero estás enojado. Pero, digamos, pero... Y en realidad, vos decís, bueno, ¿por qué lo de la caja negra? En la industria aeronáutica, vos decís, bueno, no puede llegar al accidente cero, ¿no? Porque es imposible. O por lo menos sería imposible de pagar un avión que tenga tanta seguridad que no se caiga nunca. Entonces, es lo que hay volando, es lo mejor que se puede hacer para el precio que se puede pagar. Entonces, para evitar y para mejorar, hay una caja negra que te cuenta los últimos minutos para que vos sepas qué pasó en ese accidente. Entonces, yo por eso hago la comparación, y obviamente jugando con la caja negra de la política, que ya la tiene, no la necesita. Tiene varias. Claro, pero lo que digo es, bueno, necesitaríamos que nos cuente, enterarnos, el porqué de muchas decisiones. Entonces, nos hubiéramos evitado una cantidad de colapsos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención algunos actores que, por ejemplo, Lavagna, ¿no? Bueno, Lavagna y Debido, Debido preso, Lavagna escondido, fueron protagonistas de una pelea ideológica de fondo sobre el tema tarifario a principios de los 2000, ¿no? Que fue, estamos hablando, cuando ambos eran ministros de Kirchner. Uno decía, hay que buscar un marco tarifario, concreto, claro, si no ganan plata las empresas, tienen que saber en qué momento van a empezar a ganar, la línea de inversión va a ser esta, porque los servicios públicos después la línea de reversión es muy grande. Y Debido decía, populismo energético, punto. Bueno, esos actores, o por lo menos Lavagna, podrían construir un consenso, podrían empezar a construir un consenso y olvidar sus miserias políticas. Pero no, ¿viste? Entonces nunca nos enteramos de esas rencillas. Yo imagino que el peronismo ayer festejaba, porque en realidad lo que estaban haciendo era, sabían que esto iba a ser vetado, lo sabían, y lo que estaban haciendo era ponerle una suerte, como te diría, de guerra de guerrillas, ¿viste? Una granada más que le exploten el camino al que va por otro lado. Pero es un camino de salida, porque... Pero finalmente, en el fondo, es un profundo desprecio a la gente, ¿no? Porque al votante o a la persona a la que ellos decían defender y para la cual no consiguieron ningún efecto, pues podrían haber hecho, en el medio, en lo que te digo, entre no hacer nada como se hizo, porque se hizo una simulación para que no pase nada, o en el hacer todo como el peronismo quería, en el medio se podría haber buscado consenso. Y la torpeza política de vuelta nos condujo a la nada. Si vos escuchás el discurso, el tramo del discurso de Cristina que escuchamos recién, Cristina ahí habla de... Prácticamente les está recomendando demos marcha atrás y hagan lo que hice yo, que no pasa nada. Total, bueno, le pedí al central que reventara la reserva, que prendiera la maquinita, pero más o menos estaba recomendando eso. De cualquier manera, digamos, el gobierno tiene ahora un problema que a los dos años y medio los problemas son tuyos, ¿no? No son tan ajenos. Digamos, el kirchnerismo supo mantener... ¿Te acordás que todo era culpa de Menem durante el 2017, 2015, perdón, todavía? Después, claro. Y supo mantener viva, digamos, nosotros somos la contrarrevolución de aquello, ¿no? Pero el gobierno lo abandonó de entrada porque quiso tener la mirada para adelante. Y bueno, y ahora, eso tiene un costo, que es que ahora hay muchos problemas que tienen el endoso en el reverso, ¿no? Ahora, el costo de esto que no decía la ley, que no hablan el peronismo, que son 75 mil... Hay varios cálculos, hay varios cálculos. Esa ley no decía cómo corregir el agujero. No, es que en realidad siempre sucede eso, ¿no? Si vos decís, bueno, a mí me gustaría que todas las obras sociales den mañana la cirugía de nariz gratis, cosa que a mí me vendría bien, por ejemplo, para mejorarme mi perfil. Bueno, está bien, perfecto. A mí también me encantaría que cada vez haya más... Pero, ¿cómo se paga? ¿De dónde va a salir la plata para que cada uno de los que tenemos nariz grande podamos ir a hacernos una nariz con la que convivamos mejor en nuestro perfil? Bueno, de alguna manera hay que estimarlo. ¿O qué dejo de hacer? ¿No? Bueno, eso es lo que le falta, pero no a esta ley, a muchas leyes. Porque no te olvides que cuando Cristina vetó el 82% móvil, aquella ley también tenía el mismo problema, ¿entendés? Estaban invertidos en quién estaba en el poder y en la oposición. Pero aquella ley también. Y muchas veces sucede. Es como un defecto... Esa es una trampa histórica de la política desde hace mucho tiempo. La ley de administración financiera te obliga a que vos, cuando estableces una norma, tenés que establecer cuál es el financiamiento del servicio o de la asignación que estableces. Ahora, el problema es que, ¿cómo lo establecen? Diciendo, el jefe de gabinete reasignará las partidas suficientes y nada, es una mentira. Y si no creás una tasa específica. O creás una tasa específica. Que queda para toda la vida. Todavía hay autos, te acordás que tienen la oblega del aumento de tarifas. No, perdón. ¿Te acordás? Del aumento docente, te acordás. Del aumento docente. La ley de incentivo docente. Exactamente. Y te ponían en el parabrisas como que hayas pagado una colecta entre todos. Diego, ¿cómo sigue esta historia en materia de tarifas? ¿Esto ahora se paga? ¿No hay otra apelación? ¿Cómo es? No. A ver, el veto... Ya está. El veto es. El gobierno decidió no ir por el camino de pedirle a la justicia declarar inconstitucionalidad porque tenés un cierto, digamos, tenés contra la persona que lo diga y ahí tenés un cierto riesgo. Macri necesitaba mostrar esta autoridad también. Claro. Entonces, bueno, si ellos son responsables, dice Macri, yo no lo soy, acá está el veto, ahora... Es más, ni voy a escuchar lo que debaten, ¿no? Le dijo Macri, porque el veto ya se lo dejé firmar. ¿Cómo sigue? Yo espero que con un poquito de... de... de idea de madurez y que efectivamente empiecen a pensar que hay un universo de gente que es un problema concreto y que no puede pagar la tarifa, especialmente en el sector de comercios y pymes, y que empiece a haber alguna solución para esa área, ¿no? ¿Qué es lo que se han olvidado? De darle la solución a la gente. Exactamente, digamos, tan básico como eso, ¿no? El Estado que un poquito más de socio en el esfuerzo, ¿no? Claro, o sea, es lo que te digo, o sea, hay un universo de gente que tiene que dejar de consumir otras cosas para pagar la tarifa y eso es un problema, digamos, bueno, tendrán que acostumbrar, pero hay otra gente que no la puede pagar porque el negocio no le da o por lo que fuere. Bueno, a ver, a esa gente tiene que buscar la solución. Diego, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? ¿Nos despedimos? Sí, señora. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.